Se acaba de voltear un vehículo de una minera. Todo el agua, como ustedes pueden ver, está contaminada. Las piscigranjas, los animales que están en el pueblo de Tuguay. Las piscigranjas, ya los animales, ya las truchas, están prácticamente ya muriendo. Una contaminación total fatal para el pueblo. Ahí está el vehículo. Prácticamente se ha esparcido en el río. Las piscigranjas somos las más afectadas para que las autoridades nos ayuden a todos los agricultores, a todos los que criamos truchas acá en el Valle del Chillón. Porque no solamente somos las piscigranjas, va a afectar los embríos, va a afectar los animales. Hemos hablado con el gerente, pero el gerente dice esto. No se preocupen, no se preocupen, nosotros no vamos a hacer cargo. Cada piscigranja tiene una inversión de más de medio millón de soles, dependiendo del tamaño de la piscigranja. No sabemos cuánto nos va a afectar este derrame de mineral. No sabemos en cuánto tiempo se va a limpiar. Es un mineral pesado que está bajando lentamente. O sea, lentamente está matando absolutamente todo por su paso. El Estado les asegura que la empresa tiene que indemnizar las pérdidas. Francamente, lo que ellas tienen que hacer desde ahora, empezar voluntariamente a indemnizar a los afectados de lo que tienen que pagar luego de evaluarse los daños totales.